Hola, soy Catalina Velázquez, monitora de saxfón de la Casa de la Cultura de la Barquereña. Hoy vamos a ver las notas que tocamos con la mano izquierda. Esas notas nosotros las digitamos con estos tres deditos. El índice, el corazón y el anular de la mano izquierda. Y los vamos a enumerar de esta forma. Uno, dos y tres. Tres, la primera nota que vamos a ver es la nota sí. La nota sí es la tercera línea. Y se hace solo digitando el dedo uno. Tenemos aquí, dedo uno, dos y tres. Para la nota sí vamos a usar solo el dedo uno. La segunda nota que vamos a ver es la. La es el segundo espacio. Y para la necesitamos el dedo uno y dos. Entonces, ya tenemos el uno ubicado acá, que es con el que hicimos el sí, y le agregamos el dos. Para el sol, el sol que es la segunda línea del pentagrama, vamos a usar los tres dedos de la mano izquierda. El uno, el dos y el tres al mismo tiempo. Uno, dos y tres. Y para el do, que es el tercer espacio del pentagrama, vamos a usar solo el dedo dos. Recuerden que para el la usamos uno y dos. En este caso vamos a usar solo el dedo dos. Entonces, el uno no lo usamos. Usamos el dos y el tres tampoco lo usamos. Pero estos dos, aunque no se usen, se van a quedar aquí pegaditos. Ustedes en casa van a tocar cada una de estas cuatro notas con un sonido largo y parejo. Es decir, el sonido es como si tuvieran una línea recta, 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 horizontal. Vamos a evitar los picos en el sonido. Voy a tocar las cuatro notas seguidas. Primero sol, luego la, luego si y luego do. Sol. Luego si. Y do. Ahora, mírenlo en mi mano. La tarea de ustedes en casa es estudiar cada una de esas notas. Y luego hacer los ejercicios que les voy a juntar. Yo voy a tocar un ejercicio con esas cuatro notas para que tengan el ejemplo de lo que van a hacer en casa. Este es el primer ejercicio que voy a tocar. Un, dos, tres, y... Segundo ejercicio. Un, dos, tres. Tercer ejercicio. Este. Cuento dos. Un, dos. Un, dos. Estos son los ejercicios que yo les voy a juntar en un pdf para que ustedes los toquen en casa. Los estudian, los tocan en casa, los graban en un video y me los envían. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.